No te está hablando solamente del problema de la adicción, te está hablando de lo que le pasa en su vida. Ahora, si esa chica tuviera para comer todos los días, si esa chica tuviera condiciones dignas de vida, como las que merecemos todos, bueno, hubiera elegido ese camino, seguiría eligiendo ese camino, digamos. Parece que ese es como el desafío que nosotros tenemos. La posibilidad de construir las bases de una red de alcance latinoamericano y del Caribe, de organizaciones de la sociedad civil, instituciones, grupos, que trabajan involucrados con personas en situación de calle en los distintos países de América Latina. A pensar Latinoamérica en su conjunto, a pensar en relación a la profundización del neoliberalismo en toda la región, bueno, qué pasa ahí con la gente que está en situación de calle, qué pasa con toda la gente que queda al margen de la profundización de este sistema. Es verdad, porque no es solo el tema de que en Costa Rica se vive una situación diferente, sino que el costarricense va a ser diferente al ecuatoriano y al brasileño. Y cómo podemos adaptar las mismas fórmulas, pero tropicalizarlas a cada país y pues ayudarnos y salir de aquí. Esto realmente no es un tema que sea un problema de país, ¿verdad? Y ni un problema de mundo, sino que es un problema de los seres humanos. Bueno, si nos ponemos a pensar lo que vamos a pedir en la ley de situación de calle en general, ya está en la constitucional y están los derechos humanos. O sea, en ese sentido no tendríamos que tener ley. Y fue todo un laburo, un artificio jurídico de donde reforzar ciertos derechos que ya son constitucionales y son derechos humanos para una ley específica sobre situación de calle. El hecho de reunir a compañeros de nueve países, más de 25 profesionales extranjeros, más de 40 compañeros de acá de Chile, sin duda es un piso y una base para soñar, para pensar que tenemos grandes posibilidades de incidir en nuestros países. Tenemos una experiencia acumulada, tenemos las ganas, tenemos los deseos, tenemos la esperanza de aportar la solución de este problema que afecta a América Latina de una manera particular y diferenciada al resto del mundo. Lo que siempre se nos ha categorizado, o sea, seamos más humanos, seamos más empáticos, el ponernos en los zapatos del otro. El mismo hecho de tener la misma visión y esa sensibilidad de las personas en calle nos pone a nosotros en situación de, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, hay una responsabilidad grande con la que me voy de aquí. Creo que es muy importante tener una panorámica de la situación, nos abre muchas posibilidades de intercambio, aprendizaje y también de organización, que tenemos que ir caminando en una organización mucho más plural y mucho más en diálogo con las personas que viven en la calle. Nos sentimos ligados. Sí, nos sentimos ligados. Y nos reconocemos. Nos reconocemos ligados. Sí, yo soy. Ligados, sí. Es muy importante que la gente se vincule a este tipo de procesos porque luchar de una manera colectiva nos permite entendernos como sujetos dentro del espacio y del contexto social y nos permite ser articuladamente más poderosos y más fuertes al momento de construir un cambio social y una transformación. Lo que hemos compartido en estos días nos ha demostrado la cantidad de herramientas que hay, la cantidad de dispositivos de pensamiento que hay y de alguna manera nos hemos encontrado hablando en lenguajes similares, conceptualmente hablando. y en estos días, en estas charlas, hemos tenido acuerdos tácicos sobre algunos temas que no son para nada menores, sobre cómo se concibe al otro, sobre la perspectiva de derechos, sobre la participación activa, central, protagónica de las ciudadanas y los ciudadanos que están en situación de calle. Siempre se detectó la necesidad y el interés de poder reunirnos y plantearnos esto de un referente más permanente que hablara por la sociedad civil que trabaja con personas en situación de calle en una perspectiva de derechos. La defensoría pública realmente es muy estratégica, es muy necesaria para que a gente pueda luchar por los derechos de la población en situación de calle. Obvio que es necesario estar acompañado de otras instituciones, no solamente de la sociedad civil, sino también de otros intervinientes de la justicia criminal. Y esperamos que esto solo sea el inicio de un trabajo articulado que logre demandar y exigir al Estado el cumplimiento de los derechos fundamentales a los que se ha comprometido. En toda constitución, o en la mayoría de las constituciones, está establecido que toda persona social tiene derecho a una vivienda, un trabajo digno, es decir, vivir con dignidad, que le permita el alimento, la vestimenta, para poder sociabilizarse y poderse permitir estar en sociedad. Queremos articular, queremos nos fortalecer para que a gente possa tener una sociedad más igual y donde no haya más personas obligadas a morar en situación de calle por falta de moradía, por falta de trabajo, por falta de salud y por falta de dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!